Realiza sus entrenamientos la Escuela BSA Fútbol Club que con más de cuatro años de trayectoria en formación en la ciudad ha demostrado que existe un semillero prometedor de futuros futbolistas en Barranca Bermeja. Por eso, se prepara para lo que serán sus encuentros durante 2023. Bueno, la Escuela Club Deportivo BSA llevamos un proceso más de cuatro años. Este sería nuestro quinto año ya de proceso de entrenamientos junto con los chicos aquí en el sector del primero de mayo. Invitamos a toda la comunidad que hagan parte de esta escuela. Entrenamos los días lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la noche. Bueno, finalizando el año 2022 llegamos a un aproximado de 70, 80 familias, 80 niños. Y arrancando este 2023, ya hoy, primero de febrero, contamos con 100, 110 familias, 110 chicos, los cuales poco a poco se han ido vinculando. De igual manera, pues es algo relativo. También tenemos chicos que se han ido hacia otros clubes, pero ya pues decisiones de los padres. Igualmente, la idea es que puedan participar, que sigan practicando, invitar a toda la comunidad para que independientemente hagan parte de un deporte, sea el fútbol, sea el voleibol, sea la natación, y que puedan utilizar todos estos espacios aquí en Barranca Bermeja. La Escuela de Formación BCAFC también se prepara con proyección internacional, con torneos que se realizarán a nivel país, con miras a escuelas de formación en países europeos. Bueno, de momento estamos terminando un torneo que estamos participando en la cancha Cotraeco, en ese momento, pues, haciendo un buen torneo, primeros en el grupo, el goleador, la valla menos vencida, y más adelante, para mediados de junio, octubre, la semana de receso de los chicos, hay un proyecto bien macro deportivo con el club, con las otras escuelas, de poder participar, de pronto, en torneos internacionales, en torneo que sea allá en Medellín Soccer Cup. Además de la proyección de formadores de esta Escuela de Fútbol, los niños, las futuras promesas de este deporte, son los que más disfrutan de los entrenamientos. Primero, el trabajo en equipo. Segundo, profesor, los premios cuando uno juega bien. Me siento muy orgullosa, aparte de que el profesor Andrés ya me ha enseñado varias cosas, como, por ejemplo, saber en qué posición voy, cómo jugar, y entre más cosas. La Escuela BCAFC seguirá con sus entrenamientos en la cancha del Barrio Primero de Mayo, en donde de 5 a 7 de la noche los niños aprenden técnicas de juego para perfeccionar sus jugadas en este deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!